¿Qué es la fuga de gas? La ley de propiedad horizontal, oriéntate con el artículo 2 de la ley, con los literales C y D. Para hacer la investigación, la Junta de Condominio puede contratar a un experto externo y que haga un pequeño informe y cualquier propietario tiene la obligación, por ejemplo, Génesis, si el condominio supone que la filtración de agua o esta fuga de gas es desde tu casa y tú dices, no, yo no los voy a dejar entrar. No, la ley obliga a que tú, por servidumbre de paso, tú tengas que dejar que ese técnico entre solamente a eso. Y además también que eso es algo que afecta a toda la comunidad. Claro, pero sabes que a veces hay gente que... Hay personas que sí, tienen su... Entonces, lo que le decimos a Mariana, que si hubo una fuga de gas, que se apuren en la investigación. Claro, imagínese, acuérdense que hace poco, bueno, hace poco no, el año pasado hubo un gran accidente en Caracas, sobre todo por el cafetal, por esto mismo, había una fuga de gas y resulta que uno de los apartamentos se incendió, quedaba cerca por ahí. Y esto hay que prestarle una atención.